¿Qué es la identidad de Juan? Y era quien bajo nombres supuestos o bajo anonimato, colocando chips que no eran propios de esa persona, iban colocados dentro del aparato y de ahí realizaba sus amenazas, simulando en algunas situaciones, inclinando a pensar que podían provenir de otro lugar. De hecho, no solamente investigación local, sino por dos fuerzas de seguridad nacionales que colaboraron en la investigación tratando de determinar algún vínculo de esta persona en particular con algún tipo de vinculación política o grupos narcos o algo que se le parezca, y no se encontró ningún vínculo hasta ahora, no se encontró ningún tipo de violencia sobre su superficie corporal, no se encontró ADN de otras personas sobre la ropa, no hay restos ni indicios de violencia, de resistencia, que nos permita, digamos, inclinarlos hacia otro tipo de hipótesis, lo cual no opta a la posibilidad de, obviamente, la inducción a llevarlo a esa situación. Bueno, las autopsias psicológicas de por sí tienen la particularidad de que no se las realiza inmediatamente de ocurrido el hecho, sino que, bueno, hay dos grandes pensadores, el otro día me explicaban los especialistas, hay dos grandes pensadores, unos hablan después de cuatro meses, otros hablan después de seis meses, en donde recién se empiezan a entrevistar a las personas porque dice que transcurrido ese tiempo es donde ya se asienta, digamos, en la cabeza, en la memoria de las personas. Se terminó, hizo el duelo. ¿Cómo? Hizo el duelo. Exactamente. Hizo el duelo y terminan de diferenciar las cosas y establecer bien que es lo que ocurrió. La verdad que esta licenciada Barrio Nuevo, que es una especialista de acá del Poder Judicial de Tucumán, quien conjuntamente está trabajando con la Policía Judicial de Córdoba, que ya han hecho para muchos lugares del país autopsia psicológica, está trabajando en forma abundante, desde diciembre del año pasado viene realizando muchas entrevistas, y en estos momentos, casualmente, está en Córdoba, entiendo que estarían terminando su trabajo y estarían por presentarlo, lo cual sería realmente trascendente para la investigación, porque usted imagínese que me va a dar todo un marco de análisis respecto de, no solamente la personalidad de Juan, sino si podría haber sido inclinado o no a algún tipo de situación. Por un lado, molesta, porque muchas veces lo que hacen es desviar la atención del investigador que está depositando su vista en algunas cosas trascendentes, pero por otro lado también, y que hace perder muchas veces mucho tiempo y recursos, sobre todo en material humano y científico, para tratar de demostrarlo. Uno, por ejemplo, es el caso de, me acuerdo, del Cristo, que hubo, en forma pública, hubo un vecino, o varios vecinos, que decían que habían visto que el Cristo lo habían ingresado con un mosquito hacia adentro de la iglesia, y la verdad que cuando ingresamos, me acuerdo que fue con Gendarmería, cuando hacemos la reconstrucción del hecho, lo veo a un gendarme que lo levante, me doy la vuelta, y pesaba aproximadamente 5 kilos y medio, era de yeso. Esa fue una, le diría, de las grandes mentiras verdaderas que se dijeron. Después, otro fue el tema del traslado del cuerpo del Padre desde la iglesia hacia la morgue judicial, donde también hubo comentarios respecto de que se lo había trasladado por distintos puntos de la ciudad y que se habían demorado, y yo tenía dentro de la causa los testimonios de dos padres, dos sacerdotes, muy amigos de Juan Viroche, que habían acompañado a bomberos, digamos, que era el que llevaba el cuerpo desde la iglesia hasta la morgue judicial, todo el tiempo. Esas son, como otras cosas que han pasado, digamos, que la verdad que uno no entiende, y por ahí empiezan a crearse, digamos, esas historias, esos imaginarios colectivos de qué sucedió, cómo fueron las cosas. En ese sentido sí he intentado ser muy respetuoso, sobre todo con la familia, he mantenido muchas charlas con la familia. Nuestra obligación es investigar un hecho y no solventar hipótesis creadas por una u otra situación. Gracias.